Bueno, 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 seguimos aquí y vamos a seguir haciendo este videojuego por mucho tiempo. ¿Estamos en medias? ¿Estamos en medias? ¿Estamos en medias? ¿Estamos en medias? No, no tengo tiempo para hablar, menos tiempo para llamar. Un Eduardo. La guerra es trágica, pero de tiempo a tiempo es un combate. Pero siempre vais y venís aquí para allá, como el viento. Lo siento, pero así funciona el mundo, ¿no? A ver, ¿qué me va a dar? Un lingote de oro. Dos de energía. Esta es afinidad. Y experiencia en combate. Está bien. Ese me hace miedo. No, 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 no. no 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 y eso andre y ¿Puedo ver cómo se ve la luz de las cosas? ¿Puedes elegir? Wow. Bueno, se supone que ahora me debería tener un poco más de mundo. 95 y 150, madre mía, debería poder embarcarme a un mundo en oliva. Pero claro, lo práctico sería irse por estas tomas. Solo he descubierto esto y para mí ya es grande. ¿Qué me dices? ¿Qué es un ruido? A ver Tía, pues no sé dónde ir ¿Dónde irá? Qué dilema, más grande Creo que lo más loco es ir a ti a esta zona Luego ya veremos ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 250. Deslado de bienes. Todos los ceros que han caído en nuestras fotos, vamos haciendo la puerta. Deslado de bienes. Ah, y de inventario. Tengo que hacer limpieza. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 La única manera de ver enemigos es explorar el mundo, que a veces puede llegar a ser aburrido, pero... ¿Vale? 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 ¡Vamos! Ah, pero si no son nada. ¡Vamos! 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 Cambia de planes Vamos aquí a Raidel. Vamos a empezar a quitar cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, va! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga a ver. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Qué majo! Eh... Aquí está la guerrería... Claro, te hace explorar toda la... ...la joyería... ...la joyería... ...la joyería... ... wer his right now... ...la joyería... ...la joyería. 내魔法... ...cubes. ...sele qualIM scene... ...office como 이용ante deutches... ...fantado porque guía de Harold... ...la yummit... madre mía cuánta money si vende esto se no en dos tinta si me vale si vende esto 5.000 venga por 5.300 qué más hay esto de cristal oscuro trozo de cristal oscuro aquí tengo uno y aquí tengo otro hostia pues mira puedo venderlo a ver qué pasa y luego en el mercado central bueno para que veáis ya tengo tanto uno como otro o sea tengo un montón de dinero aquí más de 5.000 no hay que ver entonces a ver mierda siempre me equivoco al dar a la redonda no de hecho de mierda podría tener aquí un no No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué malo lo han comprado? Vale, a ver, artículos que van cambiando de precio, aquí es la de Oronfondiz, Topacio... ¿No es moscada? ¡No es moscada! Sándwich embutido, comida de Valencia, espada larga de Yura... ¡No es mi primer día mediando trade! 38.900.000, ¿sabes? Di que sí. Y vamos a ver qué encuentro aquí... ¡Velocidad 105, giro 105%. ¡Venga, voy a comprar! En el momento, animal no hay nada... Tinte tampoco, cristal, arma principal... Tinte no hay nada de esto... Teto, perla, montura... Tres, 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 tres... Cinco y dos millones estribos de espina negra... Vale, no. Tres, no. Montura, por ejemplo... Tres millones, setecientos setenta... Y por mascota... 17 millones cada uno. Claro, que también lo podría haber hecho, eh. Vale, ahora de vender cosas, no estaría de más. ¿Qué debería haber? Una tienda. ¿Qué deberías haber? Te viste a ver, supongo que estás bien en sentir donde está el dinero. Hay que vender la caballa. Bienvenido aquí en Heidel. ¡Semillas! ¡Uy! ¡Qué mal se ve! ¡Qué mal se ve! ¿Dónde tenemos un bar ahí? ¿Qué pensaba de disfrutar de los rebeldes? Mercader de la luna menguante. Oh, baúl menguante, esencia de la... ¡14 billones! ¿Sabes? Tendrete de la luna menguante. ¿Dónde hay un...? Mmm... ¡Un vatára! ¡Qué mal se ve! ¡Qué mal se ve! ¡Qué mal se ve! ¿Es una armada? ¿O una reparación, tal vez? ¡Ladlos todos a mí! ¡Y voy a guardar mi casa... ¡Y el título! Y el título, ¡Ar componente! ¡Fuelly con con bol! Él va a la verga... Esa era importante. ¡Tenrece una armada por las que le sirven. ¡Fuelly con la la barra! ¡C orad啦! ¡C orad! Nいました! Vale, no me dais a neta. Vale, pues te voy a empezar a vender cosas. Mira. Una de la familia. Y luego... Tenía otra cosa. Ah, eso es. A ver. A ver. Esta espada. Y luego... la manzana vale, esto sigue siendo el mercado por favor, truque a los animales con cuidado hola ¿quieres también ser mi asistente? hola chaval bueno, a ver si encuentro el de esto y puedo meter la del lingote de plata y esto, que tengo cuatro, son cuatrocientos mil a ver si consigo encontrar dónde está el mercado no el mercado este, sino el otro venga, hasta luego chau chau ¡Gracias!